Un grande abrazo. Igualmente, Andrés, un gran abrazo, muy buenas noches a toda nuestra teleaudiencia que sigue fielmente domingo a domingo este programa de análisis de la geopolítica global. Esta semana hemos estado ocupados siguiendo las elecciones intermedias en los Estados Unidos. El día de hoy, hasta este momento, no hay aún resultados claros. Esperaremos todavía unas horas para saber cuál ha sido el desenlace de esta elección para renovar la Cámara de Senadores y de Representantes en el Imperio Norteamericano. Juan Ramón, yo como estoy fuera de Bolivia, sigo el acontecer de Bolivia como si fueran noticias internacionales. Así que, obviamente, que me llamó mucho la atención y me llama la atención la situación que se está viviendo en Santa Cruz. Y te comento, antes de meternos en la arena internacional, vamos a estar hablando de la OTAN un buen rato en el programa de hoy, que encontré en las redes la primera declaración sensata de Carlos Valverde. Te invito a que la compartamos a ver qué te parece. No respeta la jerarquía del cargo, no respeta la institucionalidad, no respeta la independencia de poderes, no respeta absolutamente nada. Y encima de eso no trabaja. Carlos Valverde contra el gobernador y golpista del 19 de Camacho. Más allá de la ironía que yo hacía al inicio, Juan Ramón, me llama la atención ver muchas similitudes entre las estrategias violentas de estos sectores de la derecha cruceña con lo que vi de los bolsonaristas en Brasil. Sí, recordemos que Santa Cruz de la Sierra tiene una gran frontera con la República Federativa de Brasil y vivimos en un mundo hiperconectado, pero estas manifestaciones de ultraderecha antidemocráticas que veía en Brasil, de alguna manera cuando veo las imágenes de Santa Cruz, me traen a la cabeza lo mismo. Y claro, la declaración de Valverde evidencia, obviamente, una interna que están atravesando esos poderes en Santa Cruz y por eso era mi ironía del inicio de la primera declaración sensata de Carlos Valverde. ¿Vos cómo la ves? Sí, yo creo que Camacho no es el único responsable de la catástrofe que está ocurriendo en el departamento de Santa Cruz. Atribuirle a Camacho la responsabilidad por estos dos años de una gestión pésima, de efectivamente el desmantelamiento institucional de la gobernación, creo que sería una verdad a medias. Este año hemos asistido al descubrimiento de una gran falacia, Andrés, de una gran mentira que se ha ido sosteniendo a lo largo de las últimas tres o cuatro décadas y eso tiene que ver con la famosa institucionalidad cruceña. En verdad, la institucionalidad cruceña simplemente ha sido parte del relato para otorgarle legitimidad a su hegemonía económica y obviamente a su relativo poder político, pero de la institucionalidad cruceña prácticamente no queda nada, se ha hecho astillas. Y te voy a recordar simplemente cuatro hechos capitales. El primero es precisamente la corrupción descomunal dirigida por Camacho en la gobernación. La primera, diríamos, prueba de esa áurea de la institucionalidad cruceña. Segundo, la corrupción espantosa dirigida desde las principales autoridades del municipio de Santa Cruz que hoy día tiene como expresión el encarcelamiento de la exalcaldesa Sosa en la ciudad de Santa Cruz, esta trama del uso de los recursos públicos prestando a la gente, el suicidio del esposo de la señora Sosa que abre a un conjunto de interrogantes, la corrupción en la universidad y la corrupción espantosa en las cooperativas. Es decir, toda la arquitectura aparentemente institucional de Santa Cruz se ha desplomado y por delante hoy día viene esta marea de violencia, de provocación y el intento de reeditar el golpe de Estado del año 2019. De la institucionalidad cruceña, si hay algo que todavía está de pie, es la impostura de la iglesia. Y la iglesia, obviamente, con sus peligreses y con sus narrativas, con sus discursos de todos los fines de semana, todavía mantiene esta pirámide de cristal. ¿En qué momento se viene todo abajo? Eso está por verse en los próximos años. Bueno, vamos a ver cómo... Espero que tenga una finalización. Espero que en las próximas horas haya una finalización para esta situación que vive el departamento de Santa Cruz de la Sierra y, obviamente, toda Bolivia. Vi algunos en Twitter, no faltó alguna foto de un pasaporte supuesto de Santa Cruz de la Sierra. No sé si quieren instalar de nuevo alguna idea independentista ahí en el seno de la sociedad boliviana. También me llamó la atención una foto de Rómulo Calvo con líderes evangélicos. De nuevo, el link es hacia el fuerte vínculo que hay entre el poder evangélico y Jair Bolsonaro en Brasil. Así que yo, por lo menos, sí veo ahí toda una articulación de esta ultraderecha. La semana pasada veíamos la situación de Perú. Hay ahí como un triángulo de insurgencia ultraderechista muy fuerte y esperemos que, en el caso de Bolivia, no pase a mayores. Y yo espero, Juan Ramón, que esta huelga, de alguna manera, voy a hacer un análisis un poco osado. Tal vez hay que trabajarlo con más detalle, pero que no tenga nada que ver con la explotación del litio. Yo dejo esa reflexión un poco aislada por ahí, pero me parece que hay intereses demasiado grandes en torno al litio en Argentina, Bolivia y Chile. Y eso lleva a que estos poderes tan vinculados siempre a Washington estén con buenos instrumentos para generar procesos de desestabilización. Creo que en próximos programas podemos hablar de la situación de la República Argentina, que realmente también es de mucha inestabilidad y hay algunos factores ahí en juego muy interesantes. Así que, bueno, ponemos un puntito acá, si no hay ningún comentario más allá en La Paz sobre el tema Santa Cruz y hablamos en un ratito de la OTAN. No, me parece bien, solamente el último apunte sobre este tema. Yo creo que hay esta concurrencia de dos fenómenos que están bastante claros. Esta caída de la supuesta institucionalidad cruceña, y que, insisto, es simplemente parte del simulacro para sostener la legitimidad del poder regional, de las élites, las logias, empresarios que eluden pagar impuestos y que se apropian ilegalmente de tierras, pero también hay que reconocer la emergencia, y este es el fenómeno que creo fundamental, la emergencia de una fuerza popular, nacional, indígena, sindical, en Santa Cruz, que ha dicho basta al abuso, la prepotencia, el racismo, ¿no es cierto?, en la ciudad y basta la violencia de los grupos criminales que están organizados por la Unión Juvenil Cruceñista. Y no creo que haya un repliegue táctico de parte de la gobernación y del comité cívico. Entre tanto, las redes que sostienen esta provocación provienen, como tú has dicho, innegablemente desde Washington. No cesa el ataque norteamericano, la desestabilización, porque forma parte de lo que se ha venido a llamar la estrategia de guerra perpetua, esto que investigadores hoy día llaman la guerra híbrida. Eso es parte de este complejo beligerante que tiene hoy día su punta de lanza en la Unión Juvenil, en el comité cívico y en la dirección política de Camacho. Un comentario más antes de ir al corte, Juan Ramón. Esta semana que pasó, hubo una reunión de Bolsonaro con la cúpula militar, y después de Brasil, obviamente. Después de eso, los militares hicieron una declaración, que yo quisiera aprovechar para leerla, tal como la publicó el portal de Eoglobo desde Brasil. Fíjate por qué los militares se terminan de reunir con Bolsonaro, salen y declaran. Y de alguna manera voy a hacer un link a lo que sucede en Santa Cruz, porque me parece que en el fondo de todo también hay una apelación a que estos sectores levantados en armas, iba a decir, levantados en armas prácticamente, porque ya vi ahí que utilizaban algún armamento casero para enfrentarse a la policía. Pero bueno, dicen los militares de Brasil. La construcción de una verdadera democracia presupone el culto a la tolerancia, al orden y a la paz social. Los jefes del ejército de Brasil, la marina y la aeronáutica divulgaron una nota reafirmando el compromiso con la armonía política y social, defendiendo la libertad de manifestación y criticando excesos en los actos de los seguidores de Bolsonaro. Me parece un dato interesante y un poco lo que venimos manejando en la agenda de Coordinada Sur, de que hay un problema en nuestras derechas y ultraderechas en no respetar la voluntad de las mayorías. Yo creo que ahí está y podemos marcar el origen de gran parte de todos estos conflictos y que de alguna manera nuestra ultraderecha continental va a tener que aprender de alguna manera o aceptar los resultados y las voluntades mayoritarias de nuestros pueblos. Mientras esto no suceda, me parece a mí, tendremos estos graves problemas institucionales, como estamos viendo en Bolivia, como estamos viendo en Brasil, como estamos viendo en Argentina, donde le pusieron una pistola en la cabeza a nuestra vicepresidenta, como veíamos la semana pasada que está sucediendo en Perú. Les invito a hacer un corte y a la vuelta vamos a hablar de la OTAN, un tema que te interesa mucho, Juan Ramón, que nos interesa a todos quienes seguimos la geopolítica y que también es un polo de poder que está impulsando una desestabilización muy fuerte, ya no a nivel suramericano, sino global. Ya regresamos. Segundo bloque en esta coordenada sur y habíamos dicho que ahora nos vamos a adentrar en el submundo de la OTAN, la alianza militar que conforman Estados Unidos y algunas potencias europeas. Hace un par de meses, hace tres meses, habíamos hablado aquí en el programa sobre una reunión muy importante que se produjo esta organización militar en Madrid, la capital de España. Vamos a recordar algo de lo que se hablaba allí, que es lo novedoso, la instalación de China como una nueva amenaza. Vamos a ver cómo lo reportaba la televisión estatal de Alemania, que es un país que forma parte de la OTAN. La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, llega a la cumbre de la OTAN. Si todo sale según el plan, su país, junto a Finlandia, pondrá pronto fin a décadas de neutralidad para convertirse ambos en miembros de la alianza militar. En esta cumbre, la alianza va a dar la bienvenida a Finlandia y Suecia, una solicitud de adhesión histórica. Su decisión de abandonar la neutralidad y la tradición de neutralidad para unirse a la OTAN nos hará más fuertes y seguros, y hará también más fuerte a la OTAN. La cumbre se produce en el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania, que ha obligado a la OTAN a replantearse su misión. Nos enfrentamos a un cambio radical en nuestro entorno de seguridad, mientras aumenta la competencia estratégica en todo el mundo. Por eso hoy los líderes han respaldado el nuevo concepto estratégico de la OTAN. La OTAN prometió que no le dará la espalda a Kiev. Zelensky ha dicho que Ucrania depende de nuestro respaldo continuo. Nuestro mensaje es claro. Ucrania podrá contar siempre con nosotros. Washington ya ha dicho que aumentará su presencia militar en Europa, incluyendo una guarnición permanente en Polonia. La gran novedad de este nuevo concepto estratégico firmado hoy en Madrid es precisamente la amenaza rusa, que ahora puede parecer una opiedad, pero desde luego que no lo es. El firmado hace 10 años en Lisboa establecía que Rusia era un aliado estratégico. Incluso el presidente ruso de entonces, Dmitry Medvedev, fue invitado a aquella cumbre en Lisboa, lo que da muestra de cómo ha cambiado el mundo desde entonces. Otro de los puntos destacados de este nuevo concepto es el de China, que aparece por primera vez en este documento. Un documento que, recordemos, marcará las directrices de la alianza en los próximos 10 años. China aparece como un país que busca una creciente influencia en varios puntos del mundo. Además, le acusan de llevar una estrategia militar opaca. De todas maneras, la OTAN no descarta llegar a algún tipo de acuerdo con Pekín. China aparece, o China se muestra como desafío, como reto, mientras Rusia es la amenaza. China, Juan Ramón, prácticamente como una amenaza. Decía el secretario general de la OTAN que hay nuevas competencias estratégicas. A mí me parece que todo esto es una gran guerra por el comercio. Pero todos están armados con bombas atómicas, por eso el tema nos interesa tanto en todo el mundo. Un datito más antes de que nos metamos ya en la charla con un invitado especial que tenemos en la emisión de hoy. Una breve referencia de la corresponsal de Telesur en Pekín, la capital de China. Pues efectivamente las sanciones unilaterales aplicadas por Estados Unidos y sus aliados contra Rusia por la operación militar especial en Ucrania podrían tener un efecto boomerang y regresarle a Washington. Y es que Moscú está ahora girando hacia China. Un vecino rico con el cual no siempre ha tenido las mejores relaciones. Pero que ahora se han acercado cada vez más, sobre todo teniendo en cuenta la creciente agresividad estadounidense contra los dos países. Y también se acercan ante la posibilidad y la experiencia. Pues China ve la situación de Rusia como un retrato de lo que podría pasarle en caso de desafiar los intereses geostratégicos estadounidenses. Ahí está. Me parece, Juan Ramón, que estamos al borde de una gran guerra mundial, ¿no? Había esta semana, estábamos repasando con Juan Ramón fuera del programa, un texto de Rafael Poc muy bueno. A propósito, lo recomendamos de lo que significa China y la amenaza como que significa China para las potencias occidentales en este momento de la humanidad. Sí, no sé si nuestros televidentes están tomando conciencia de una suerte de giro geopolítico copernicano. Ya Ignacio Ramonet nos había advertido que con este conflicto, Rusia-Ucrania, estábamos transitando a una nueva era geopolítica. Y este es el tema que nos trae hoy invitado a Sergio Rodríguez, quien junto a Jorge Elbaum, un analista argentino, Sergio Rodríguez es venezolano, han escrito un texto que hoy día está siendo leído con mucha atención en nuestra región, que se llama La OTAN contra el mundo, el conflicto en Ucrania como expresión de cambio de época, que es la hipótesis que también sostiene Ramonet, de la misma manera como algunos otros autores. Le damos la bienvenida a Sergio Rodríguez, él está en Caracas, Venezuela. Él es un especialista en el análisis en el estudio de las relaciones internacionales, profesor del Centro de Estudios Globales de la Universidad de Shanghái, además es un escritor prolífico, tiene más de 10 libros. Este es el último, La OTAN contra Rusia, tiene uno anterior sobre imperialismo pandémico, que analiza las consecuencias de la pandemia en el mundo, pero está dedicado íntegramente al análisis de estas mutaciones, de estos cambios, de esas transformaciones globales que se están produciendo a raíz del declive, de la crisis del capitalismo global, la pérdida de hegemonía de Occidente. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Sergio a este programa, Coordenada Sur, que se encarga de promover el interés por la geopolítica global. Muy buenas noches, querido Sergio, y quisiéramos que brevemente nos expliques en qué consiste este importantísimo aporte desde la geopolítica global a la realidad contemporánea. ¿Cuál es el contenido más importante de tu libro, La OTAN contra el mundo? Gracias, Juan Ramón. Un saludo. Gracias por la invitación. Gracias, Andrés. Muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con usted y conversar con las personas que nos escuchan, que nos ven en todas las latitudes de nuestra América. Mira, el libro hay que verlo a partir del título y el subtítulo, porque ahí estamos planteando dos variables. Una primera variable que dice, el libro se llama La OTAN contra el mundo. O sea, el libro no se llama Rusia contra Ucrania, el libro no se llama La OTAN contra Rusia, el libro se llama La OTAN contra el mundo. O sea, ahí nosotros estamos planteando una hipótesis en el sentido que la política expansionista de La OTAN, que en este caso se manifiesta como la política de expansión hacia el este de Europa, no es solo eso. Nosotros hemos visto cómo la OTAN ha creado en el Pacífico, en el Asia-Pacífico, el Tratado AUKUS, o sea, la Alianza de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos contra China, pero también aquí en nuestra América, en América Latina, la OTAN tiene como portaaviones a Colombia, hay nueve bases militares de Estados Unidos, hay acuerdos de Colombia con la OTAN, que significa intercambio de experiencia, dotación de armamento, etcétera. Y hay información de que esta práctica de la OTAN en Colombia se quiere replicar en Uruguay, se quiere establecer una base militar de Estados Unidos en Uruguay, lo cual es sumamente peligroso porque va a establecer un eje estratégico en el Atlántico Sur, Malvinas, Montevideo, que amenaza totalmente la parte sur-oriental de nuestra región y que tiene un claro objetivo de tener impacto en la Antártida, donde en el año 2041 se debe firmar un nuevo Tratado Antártico, porque fenece en que se firmó en 1941 por 100 años. De manera que cuando nosotros decimos la OTAN contra el mundo, nos queremos extender más allá del conflicto que está ocurriendo en Ucrania desde el año 2014, ojo, nosotros decimos que el conflicto no empezó, como dice la mayoría de las opiniones analistas, que empezó en febrero del 2022, nosotros creemos que el conflicto empezó en febrero del 2014, cuando se dio el golpe de Estado en Ucrania, que desencadenó esta guerra, que significó desde el 2014 hasta el 2022, el genocidio, la muerte de alrededor de 14.000 ucranianos rusos hablantes. Y la segunda, el subtítulo del libro, dice el conflicto de Ucrania como cambio de época. Y eso tiene que ver también con que uno tiene que analizar los temas internacionales, y en particular aquellos que tienen una incidencia bélica, una incidencia de los factores militares, en tres planos, en el plano táctico, en el plano operativo y en el plano estratégico. Y muchas veces los analistas se quedan en el plano táctico, en la observación de los hechos, en el conflicto inmediato, en el campo de batalla, pero no observa los cambios estratégicos que están ocurriendo. A ver, Rusia produjo en las primeras dos semanas, la última de febrero y la primera de marzo, una operación envolvente en el norte, este, sureste y sur de Ucrania. En esta operación, ustedes han visto que a partir del primero de abril se comenzó a retirar de ciertos territorios. Cada una de estas retiradas, Occidente las ha planteado como victorias, incluyendo esta última que se produjo hace dos días en Gerson, en el sur, las ha planteado como victorias. Pero no hay ningún muerto, no hay ningún herido, no hay ningún armamento destruido. Es una retirada. Y los que saben de temas militares saben que la retirada es una forma de acción combativa que incluso se estudia y se estudia en las academias militares como una forma de acción combativa. No es la huida de Estados Unidos de Vietnam, no es la huida de la propia Rusia de Afganistán, ni es la huida de Estados Unidos de Afganistán. Es una retirada ordenada en la cual 115 mil ciudadanos civiles fueron retirados y 20 mil militares fueron retirados sin ninguna baja a ocupar una posición defensiva mucho mejor acondicionada y en mejores condiciones en la margen izquierda del río Dnieper. Entonces, pero todo esto, si Moscú hubiera tomado Kiev en la primera semana de combate, lo cual era perfectamente fácil, llegaron a las cercanías de Kiev en los primeros días con un ejército bastante numeroso y muy bien organizado y dotado militarmente. Y sin embargo, el primero de abril se retiraron sin combatir, como se retiraron después de Kharkov, también sin combatir, y como se retiraron ahora de Gerson sin combatir. Pero todo esto ha significado una serie de transformaciones. La situación en Europa no es la misma, hay una situación crítica en términos económicos. Han caído dos veces el gobierno de Gran Bretaña, el gobierno de Italia. Esa señora que apareció en el video con el cual empezó el programa, la primera ministra de Suecia, ya no es primera ministra de Suecia, cayó el gobierno de Bulgaria, cayó el gobierno de Slovaquia. O sea, está habiendo repercusiones políticas al interior de Europa. Y esas repercusiones políticas están teniendo una incidencia que se va a seguir manifestando con el tiempo y creo yo también que va a tener incidencia en invierno. Pero cuando uno lo analiza todavía en términos mucho más amplios, en términos globales, uno se da cuenta que Estados Unidos no pudo construir la alianza que quería. Países tan importantes como Turquía, como India, como Pakistán, como Egipto, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes se han negado a aplicar sanciones a Rusia y por el contrario, siguen negociando, siguen teniendo relaciones e incluso se han ido incorporando o han solicitado su incorporación a los mecanismos políticos y económicos que se están desarrollando en el espacio euroasiático. Incluso en los BRICS, hay hasta 11 países que han solicitado la incorporación a los BRICS, hay países que han solicitado la incorporación a la Organización de Cooperación de Shanghái, a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Es decir, el mundo que se está construyendo en el espacio euroasiático es un mundo distinto del mundo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial en el espacio noratlántico. Esa es la contradicción principal del momento y eso es lo que nosotros tratamos de mostrar en nuestro libro. Sergio, esta última semana mencionábamos una nota, una columna de Rafael Poc, el periodista catalán, y él destacaba los movimientos militares de Estados Unidos cerca de China, ¿no? Como actos de provocación. Hemos explicado cómo fue una provocación hacia Moscú, esta idea de incluir a la OTAN, a Ucrania en la OTAN, y cómo eso generó la reacción de Rusia, que ya venía diciendo que no quería que se metan, de alguna manera, dicho, en su patio trasero, en su zona de influencia. Estados Unidos no tomó nota de eso. Ahora parece lanzar una provocación similar a China. ¿Hasta dónde pretende llegar? ¿Estamos en un riesgo de una conflagración mundial y atómica cercana? ¿Estamos en una situación más delicada de la que vemos? ¿Cómo analizás este contexto global en torno a estos grandes conflictos? Bueno, efectivamente, estamos en una situación muy crítica. Mientras exista Estados Unidos, mientras existe el imperialismo, mientras existe el capitalismo, y mientras existan las armas nucleares, estamos en una situación crítica. Haya o no haya conflicto visiblemente abierto, siempre existe un peligro. Lo primero que yo diría es que no podemos establecer un paralelo entre la forma de actuar de Rusia y la forma de actuar de China. China es un país con una tradición cultural milenaria, de oriente, donde hay un pensamiento filosófico propio, y Rusia es un país occidental. Tiene un comportamiento en ese sentido distinto y, por tanto, va a tener una respuesta distinta. Una de las cosas más importantes en que difiere Occidente de China, y que creo yo que es la base fundamental sobre la cual existe la incomprensión nuestra hacia China, es el tema del tiempo. El tiempo entendido en términos filosóficos, porque para nosotros los occidentales el tiempo es finito. El tiempo termina con nuestra propia vida. En cambio, en China el tiempo es infinito. El tiempo tiene continuidad en los descendientes y eso es lo que le permite trazar objetivos de largo plazo que se traducen en la famosa paciencia china. Entonces, la forma de actuar de China frente al conflicto de Taiwán, frente a la situación de Taiwán, es distinta. Pero además es distinto el contexto, porque Ucrania es un país distinto y Taiwán no es un país distinto. Taiwán es parte de China, fue parte de China, ha sido a través de la historia parte de China y para China el tema de Taiwán es un tema de reunificación nacional. No es un conflicto internacional, es un conflicto interno, que lo van a resolver como conflicto interno. Ahora, efectivamente estamos en una situación crítica. La situación económica en Estados Unidos no es buena, todo lo contrario, desde los años 80 del siglo pasado hay una situación muy crítica en la economía de Estados Unidos que solamente ha podido ser ocultada porque tienen la maquinita de fabricar los dólares y en ese sentido eso tapa cualquier tipo de crisis. Pero la situación económica en Estados Unidos es muy crítica. En Estados Unidos prácticamente ya no tiene industria. Estados Unidos es importador de productos estadounidenses que se producen fuera de su territorio y la única manera que creen ellos que pueden solventar esta situación es desarrollando su principal industria, su principal industria es la industria de armamento. Por eso necesitan generar conflictos o generar guerras o al menos generar conflictos que incentiven y estimulen la compra de armamento porque ven esta posibilidad como una vía de superar la crisis económica que tiene. Entonces, mientras este conflicto se manifestaba contra los países del sur, contra los países de América Latina, de África e incluso de Asia, no había problema porque no había manera de contrarrestar. Pero cuando se enfrentan a Rusia y a China, dos potencias, cambia la correlación de fuerza. Rusia se está enfrentando, en el caso de China, a una economía muy poderosa. En el caso de Rusia, a un país con un desarrollo militar superior al de Estados Unidos. Y hay un tema, Andrés, que para mí es el clave en el análisis de la última parte de tu pregunta que tiene que ver con que si va a haber o no va a haber guerra nuclear. Yo creo que haya por una razón muy simple, que es que China y sobre todo Rusia han desarrollado los misiles hipersónicos. Y los misiles hipersónicos han cambiado totalmente el curso del análisis estratégico de la guerra porque Occidente no tiene ni va a tener, por lo menos en 10 años, ni siquiera Estados Unidos, por lo menos en 10 años, la posibilidad de desarrollar una tecnología que impida contrarrestar a los misiles hipersónicos. Y los misiles hipersónicos significan que París puede ser destruido en 204, después que se lanza el misil en 204 segundos, Londres en 212 segundos y Nueva York en 504 segundos. Y no hay manera de contrarrestarlo. Son misiles que vuelan a 11 mach, es decir, 11 veces la velocidad del sonido. Incluso recientemente leí, pero no lo he comprobado, que ya Rusia ha desarrollado misiles que vuelan 27 mach. Estamos hablando de más de 25 mil kilómetros por segundo. Es una cosa insólita. Perdón, por minuto. Una cosa que es realmente insólita y que además no tienen una trayectoria fija. Tienen un auto guiado, de manera que ante cualquier manifestación de ataque se puede cambiar la trayectoria. Entonces, esa posibilidad de que Occidente sea destruido totalmente las principales ciudades, las principales unidades militares, los primeros cinco minutos del combate, yo creo que inhabilitan cualquier posibilidad del desarrollo de una guerra nuclear en estos momentos. Bueno, Juan Ramón, en todo caso, son valoraciones apocalípticas. El Pepe Mujica decía esta semana que de alguna manera el futuro de la humanidad depende de la paciencia china, Juan Ramón. Sí. Bueno, no solamente la paciencia china, yo creo que también el futuro de la humanidad depende de cómo se guía esta cultura occidental que está vinculada fundamentalmente a la guerra. Occidente no se puede explicar si no se explica precisamente por la construcción de escenarios de guerra, de intervenciones, de conquista, de colonización. Es decir, lo poco que tenemos en términos de conocimiento de Occidente es simplemente lo que nos ha venido desde la ilustración europea. Pero nosotros no conocemos el trasfondo de lo que ha significado la famosa ilustración europea. Yo creo que ahí Sergio nos podría dar muchas lecciones acerca de lo que ha sido Occidente en los últimos siglos. Pero será en otra oportunidad, querido Sergio, que podamos conversar más largamente aprovechando tu cualidad de profesor de Relaciones Internacionales y además tu capacidad brillante para poder interpretar hoy día la geopolítica global. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo dedicado a Coordenada Sur y ojalá este acercamiento nos permita tenerte permanentemente en nuestras pantallas. Un gran abrazo, felicitaciones por el libro a ti y a Jorge Elbaum y los esperamos aquí en la Ciudad de La Paz para poder presentar junto a ustedes este libro tan lúcido que acaban de escribir. Vamos a planificarlo, Juan Ramón. Vamos a hablar con nuestra editorial para ver cuándo podemos planificar una visita a La Paz. Si no podemos ir los dos, por lo menos que pueda ir Jorge, que está más cerca. Y con todo gusto hacemos una presentación en la querida Bolivia. y conmigo pueden contar todas las veces que ustedes lo estimen necesario. Solamente me avisan y yo siempre tengo plena disposición para hablar, para conversar, sobre todo con los compañeros que nos unen grandes cosas en esta América nuestra. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Un abrazo. Invitaremos también a esa reunión, Juan Ramón, Sergio, a Laura Richardson del Comando Sur, que seguro va a estar interesada en debatir con nosotros. Gracias, Andrea. Un abrazo. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Es momento de despedirse y ya que hemos citado hoy al Comando Sur, al Litio y a la compañera Laura Richardson, jefa de esa delegación militar estadounidense. Te regalo, ya la hemos leído, creo, acá en Coordenada Sur, pero vale la pena ponerla sobre la mesa en un minutito la declaración. También dice Laura Richardson que Moscú y Pekín intentan socavar las democracias en América Latina y le preocupa mucho a esta generala del ejército de Estados Unidos. Muy preocupante el trabajo de Rusia Today en español y del canal Sputnik Mundo. Después de decir eso, dijo, el triángulo del litio está en esta región, hay muchas cosas que esta región tiene para ofrecer. Parece que eso es el interés primordial del ejército de Estados Unidos. Juan Ramón, yo con esto me despido, le mando un abrazo desde acá y el último comentario, como siempre, que se venga desde La Paz. Creo que te olvidaste mencionar que la generala Richardson señaló que los indiesitos, los salvajes del triángulo del litio son incapaces de administrar esta potencialidad energética y frente a esa incapacidad ofrecen sus servicios civilizatorios a precio muy bajo para poder administrar, para poder desarrollar toda esta tecnología a cambio de que nos puedan ofrecer unos cuantos centavitos para llenar el plato de lentejas como ha ocurrido en los últimos 200 años. Recordarle... Juan Ramón. Sí, 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 dime. En un minuto, ¿no es este problema de la OTAN y de China, lo que preocupa no es en realidad la expansión mercantil de China, no es una guerra por el comercio esta? No, es una guerra por el comercio, es una guerra por las rutas interoceánicas, la capacidad de producción global se ha trasladado del Atlántico al Pacífico, los grandes mercados están donde están las grandes aglomeraciones humanas, pero también es una competencia financiera, es una competencia económica, pero esencialmente una competencia por lo que se puede llamar el secreto eterno de la juventud que es la energía. Antes era el petróleo y hoy día estamos sentados sobre una montaña de litio y por lo tanto esto es explosivo. Así que para nuestros queridos compañeros y compañeras les dejamos la tarea de reflexionar cuál debiera ser nuestro futuro o entregar nuestro litio a nuestros eternos verdugos o ser capaces de desarrollar nuestra propia tecnología para liberarnos de la opresión imperial a la que se nos ha sometido en los dos últimos siglos. Un gran abrazo para ti Andrés y para todos quienes nos ven y nos escuchan en coordenada sur a través de Avia y Ala que disfruten las pocas horas de este fin de semana. Grande abrazo. ¡Gracias! Gracias.